Si vieras como, como se envuelve Como se mueve cuando yo toco Lorena con ese movimiento En tus caderas me vuelvo loco Si vieras como, como se mueve Como se mueve cuando yo toco Lorena con ese movimiento En tus caderas me vuelvo loco Uy Si tú me dejaras hoy Mi corazón moriría de pena Ay, Lorena, que no me estás tan buena Si tú me dejaras hoy Mi corazón moriría de pena Música Si vieras como, como se mueve Como se mueve cuando yo toco Lorena con ese movimiento Y en tus caderas me vuelvo loco Si vieras como, como se mueve Música Si tú me dejaras hoy Mi corazón moriría de pena Ay, Lorena, que no me estás tan buena No me dejaras hoy Mi corazón moriría de pena Música 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 Adiós que sí, muy buenas tardes Queremos dar un fuerte aplauso Para los novios Ay, para el amigazo Música 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 Gracias.